¿Cuánto sale la gratuidad hoy día? No tengo idea, no tengo ese dato. ¿Cuánto cuesta eso? No lo tengo claro. En un tema contingente, ¿Chile debe seguir dentro del acuerdo de París? Yo creo que Chile... A ver, Chile tiene que... Yo te diría... Chile tiene... Yo no he estudiado el acuerdo de París. Pero sabe que será el acuerdo de París. Sí, pero te estoy diciendo lo siguiente. Yo creo que aquí... ¿Cómo votaste el acuerdo de París? Yo no me acuerdo. ¿Qué votaste? No me acuerdo. No, no lo votamos en el Congreso. A mí no me ha tocado votar en el Senado. Yo no he votado el acuerdo de París en el Senado. No, no. Pero mire, yo creo que... ¿De qué trata? ¿Cuál es el compromiso que toma Chile en el acuerdo de París? No, no me acuerdo. ¿No me acuerdo de qué se trata? No. ¿Pero cómo sabe qué porcentaje quiere dejar entonces si no sabe cuál hay? No, no. No, yo no sé. Es que yo no soy experto en eso. Yo quiero dirigir procesos. Te quiero informar que tú votaste a favor de la ratificación del acuerdo de París en el Senado. Qué buena noticia. Para que lo sepa. Bueno, no me acordaba. Si el tribunal de La Haya obliga a Chile a sentarse a negociar una salida al mar, ¿qué va a hacer usted? No, no lo había pensado. No sé. La verdad es que no sé cuál es la implicancia legal de no hacerlo, digamos. No la conozco. Esa es la verdad. ¿Qué haría? ¿Se retiraría entonces? Pero igual aunque se retire, esa retirada rige hasta un año después. A ver, perdónenme una cosa. Si uno es presidente de Chile, tiene equipos. Yo no tengo por qué ser experto en todo. O sea, yo no soy experto en eso. No, pero si hay un fallo en la Haya, usted como presidente, no solo usted, me imagino que todos los candidatos... Si tenemos que cumplirlo, hay que cumplirlo. O sea, se sienta a negociar. ¿Y qué le ofrece a Bolivia? No sé. Yo no tendría... Ahí sabe lo que pasa en lo siguiente, que yo quiero ser súper claro con usted. El presidente de la República tiene que decir a una persona, porque normalmente tratan de mostrar que el presidente tiene que saber las todas, ¿no? Yo no tengo por qué saber. ¿Experto en todo o todo lo contrario? Vaya experto en eso. ¿Por qué no facilitamos el trabajo de esta mesa y nos dice hacia primero que cuáles son las cosas que tú sabes para que las podamos conversar con más detalle? ¿Cómo es eso? Sí, porque varias veces has dicho que de esto no eres experto, que esto no sabes, que no vas a saber. Entonces, para que nos evitemos perder tiempo preguntando ante cosas que no sabes, dinos cuáles son las cosas que sabes. ¿Cocinar? Puedes preguntarme, puede ser una bolsa. ¿Cómo harías el pollo marengo, por ejemplo, en ese caso? Yo no soy experto en ley. Yo lo único que te estoy diciendo es que nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar con especialistas para dividir dos cosas. Primero, hoy... ¿Va a hacer su propuesta como presidente? No, no sé. Yo eso lo amo hacer con la persona en el lugar. ¿Va a decir que eres partidario de endurecer la ley antiterrorista? ¿Qué más se puede endurecer la ley antiterrorista en Chile? A ver, lo que hace es que hoy día la ley antiterrorista le ha quitado un montón de facultades a las policías. ¿Qué facultades? ¿Le ha quitado facultades a las policías? Sí, le ha quitado un montón. ¿Cuál? En este minuto no me acuerdo, pero en el fondo la ley antiterrorista hoy día... O sea, se agregaron facultades. No, no, no. Yo no soy especialista ni en terrorismo ni en leyes internacionales, pero el concepto lo tengo claro. Usted, senador, en este momento en el Congreso se está discutiendo una modificación a la ley antiterrorista. ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo con esa modificación que es muy concreta y que está en el Congreso? No, no la he visto. Yo no estoy en la comisión esa. No sé cuál. Lo que yo recorrido, porque no soy ningún experto en este tema, porque hay expertos, y eso es lo que uno tiene que tratar de conducir, ¿no más? ¿No es cierto? Es lo siguiente.